Buenos días navegante, hoy quiero hablarte de una nueva experiencia en Sailwith.com, una travesía en flotilla por las islas griegas. La flotilla, compuesta por varias embarcaciones, comenzará la navegación en el puerto de Labrio y nuestro objetivo será llegar hasta Santorini y volver. Durante el viaje visitaremos muchas otras islas que forman las cícladas, tales como Kea, Serifos, Milos, Santorini, Ios, Naxos y por último volveremos a Kea. Durante esta travesía por el mar Egeo aprenderemos y disfrutaremos de la navegación, fonderemos en diversas calas y playas paradisíacas y visitaremos los pueblos y lugares más famosos de las islas cícladas. Esta es una experiencia perfecta para hacer nuevos amigos mientras descubrimos la cultura griega y disfrutamos de su gastronomía y sus islas. Entra ahora en Sailwith.com y contacta con los patrones para conocer todos los detalles de cada plan. No te lo pienses, suba a bordo y hazte un Sailwith. ¡Gracias!